Yo una vez le dije a la señora embajadora de los Estados Unidos, con el mayor respeto tuve que hacerlo, porque ella vino a leer una cartilla muy, muy ofensiva. Ella estaba muy nerviosa y le temblaba la mano, le temblaba, pero vino a cumplir con el mandato que le dieron allá. Yo le dije, embajadora, por favor, no siga, yo prefiero ahorrarle este mal rato para los dos, por favor, retírese, si usted entiende que está hablando con el presidente de un país libre, vuelva cuando lo entienda, si lo entiende. Bueno, no, ella no volvió, ella no volvió, volvió el golpe. Yo sabía que iban a venir por nosotros. Estaba escrito, pues, estaba escrito. Y ocurrió el golpe. Ahora, después de todas aquellas horas en las cuales nuestro pueblo, nuestro pueblo sin armas y nuestro pueblo con armas, demostró lo que aquí hay, lo que aquí hay de verdad, verdad, en el fondo, que nadie se equivoque, que nadie se vuelve a equivocar, porque incluso lo que había entonces no es para nada comparable a lo que hay hoy como fuerza organizada, consciente, para repeler cualquier agresión interna o externa que pretenda y respetar los mandatos de la Constitución.